Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de En el futuro con Serpy y la mouse Bueno chicos, tengo buenas malas increíbles y estroladoras noticias Primero y antes que nada, en el capítulo anterior hice esto No ha pasado un auto rompiendo los huevos desde hace 3 horas que estoy con el pack de mods Y viene a pasar justo cuando me pongo a grabar Eh, más tarde Eh, chicos, he estado fuera de cámaras No, antes en el capítulo anterior no llegaron a ver ustedes que grafteé esto Que se hace con Dark Arling Ingot, Corrupted Energy Que es una espada del mod que hace 22,5 de daño Que es compatible con el mod de los niveles de la espada Y además puse esta decoración sobre estos pilares Y explotó una cosa debajo de mi casa y listo Eso fue lo que ustedes no vieron en el episodio anterior Ahora bien, vamos a sacar un poco de la piedra antes de comenzar el episodio Saben que esto lo tengo que hacer entre medias los episodios Para poder, eh, llevarlo para arriba Y después tengo que sacar fuera de cámaras un montón de cosas de aquí Pero por el momento este es el trabajo que me he atribuido a mí mismo Hacer, eh, antes de cada episodio Como ya saben que hago Eh, una cosa Esto va a terminar allá Y falta que quite toda esta parte de aquí Así que va a ser bastante, bastante largo todavía el camino Que le falta todavía a esa máquina Meto cosas aquí porque las voy a meter en este inventario Y no quiero que se me pierdan ¿Saben lo que quiero decir? O tener que hacer tantos viajes dentro de un capítulo Simplemente para que se den cuenta de que Eh, hemos avanzado bastante Esa máquina la tuve que parar un momento Porque me dio un bug y un craseo Entre medias de dos episodios No pude grabar Eh, una máquina se me rompió La máquina con la que entreno se me rompió Y tuve que utilizar esta Por eso no vieron que subí videos Eh, básicamente Eh, yo uso una máquina para entrenar Eh, para ponerle música y las cosas que me gustan Mientras entreno Porque es un embole entrenar sin música Siempre lo dije Como tengo mi propio dosho en la parte de atrás de la casa El lugar donde yo entreno Eh, todos los días O por lo menos entrenaba todos los días Hasta que se me rompió esa máquina Tuve que hacer un montón de cosas Y bueno Eh, me doy cuenta Voy a tener que... Star controller Voy a hacer un par de cositas Dentro de este episodio Que van a ser interesantes Ahora les digo Y además tenemos que salir a explotar Bueno, un montón de cosas Que no sé si me van a caber en un episodio Así que esto Por cierto No tengo muy nivelados los audios Así que Si tienen que subir un poco el volumen O hacer cosas raras ustedes Háganlo Yo no... Yo paso ya directamente del tema Porque me estuve volviendo loco Con el... Con las opciones de sonido Es más voy a hacer... Vale, sí Se escucha ese... Se escucha ese petadeo medio molesto de fondo Voy a tratar de poner música de fondo Como siempre hago Pero hay un momento en que la música de fondo Supera mi propia voz Y tengo que bajarlo a más del no sé cuánto por ciento Voy a ver si esta vez subiendo un volumen de uno Y bajando el volumen del otro Puedo lograrlo Creo que es mejor tener un volumen alto Vale El tema ¿Qué vamos a hacer hoy? No estoy creativo Por cierto Vuelo porque tengo las alas Tengo que repetir esto En todos los episodios Esto que me dijeron ustedes Que haciendo shift sobre este palo Me bajaba ¿No? No No Para los del Twitter Esto no funciona ¿Vale? Voy a hacer una cosita Que es estos crafteos de aquí Que los he preparado fuera de cámaras Por eso les he dicho Que he estado una Puñetera Hora Haciendo todos estos crafteos Que son la leche del cordero Para quienes se pregunten Que es Básicamente estuve haciendo todo esto fuera de cámaras Un circuito avanzado Carcasas para objetos de hierro Polvo De piedra luminosa Que los he sacado todos Y una caja de baterías Para hacer un jetpack ¿Vale? No he probado nunca en mi vida Cómo funciona un jetpack Me imagino que funcionará igual que la sala Por lo tanto no lo necesito Pero cuando cambie la armadura Posiblemente sí Y tenemos el jetpack eléctrico An electric jetpack ¿Vale? Vamos a ver de cargarlo Voy a probarlo Voy a quitarme las alas Esto que puse aquí Estaba haciendo unas pruebas yo fuera de cámara De algo que vi del mod Me parece que esta no es la versión O yo lo he estado probando mal Una de dos era Esto carga Sí Tiene 30k EU Me dijeron ustedes que era Electric Unity ¿Vale? Te quedas en la braga Vale Tenemos esto Vamos a probarlo Vamos a probarlo No sé si va aquí o en el baúle Donde vaya en el baúle No va aquí Voy a quitarme las alas Este es Silver Shariot Tengo bajo el volumen del Es que creo que yo escucho poco el Yo estoy escuchando poco el juego No es que Tenga los volúmenes bajo Que yo estoy escuchando poco el juego Bueno El tema Deja de aparecer Cabrón Había una forma Esto era Me quito las alas Y vamos a probar el jetpack Vale Funciona como me lo imaginé No tengo lo de la caída de pluma Lo cual es una tontería Pero Así funciona el jetpack ¿Tiene alguna Animación? No Simplemente vuelo Me hago daño cada vez que caigo Así que lo voy a dejar de hacer Pero ahí tienen el jetpack Esto que le traerá Le traerá esto Aquí Vale Me dijeron que también me haga un par de cosas de estas Vamos a ver si podemos hacer las tumbas en este episodio A ver si llegamos Porque tengo mucho que hacer Estuve hace mucho sin subir el episodio Y tengo ganas Tengo ganitas de cosas guays Vamos a quedarnos con esto y esto Y ahora Este crafteo era Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y anda acá Que no me acuerdo como era el resto Eh no Cuatro de estas Pero abajo Y entonces dos de estas arriba Tengo que ir a conseguir Iridium Shards Dentro de las danchos Por lo tanto En este episodio Esto sigue volando ¿No? O sea Si yo me pongo esto Si hace el vuelo Me parece que esto va Va activado con un botón Y me voy a cagar en todo Cabable Pero Cabable ¿Sabes? Cabable Esto aquí Y dejamos el siguiente trozo La armadura en su lugar Para el último trozo No tengo los materiales Suficientes Lamentablemente Pero espero poder Terminar de craftear Por lo menos Estas partes de la armadura Me faltan Cuatro Cuatro creo que eran Iridium Shards A ver Déjenme ver Porque si mal No hice la cuenta Una Dos Tengo dos Placas de Iridium Por ahí me alcanza No 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 Creo que me alcanza Porque estaba llegando Demasiado justo a todo ¿Sabes? Es más De tan justo Que estaba llegando No llegué Oh Máquina Placa de Iridium Glowstone Máquina Placa de Iridium Glowstone Pantalones Y Cristal de la potrón Cristal de la potrón Pantalones Del nano traje Ah Perdón Soy medio especialista Y El El traje Semicompleto De esto Se ve así Porque me faltan las botas Obviamente Que me las voy a tratar De craftear Para el capítulo que viene Pero así se ve El super traje Este ¿Qué les parece? Mola Un huevo Voy a sacar una miniatura Porque veo que esto va a durar Bastante poco Vamos a dejar Entonces El nano traje Aquí Aquí dentro Para que no se nos escape Ni se vaya Y me faltarían Solo las botas Ahora bien Quiero hacer un par de cosas Antes de irme De este modo Que es el Del Star Miner Star Miner Es el mod Que nos trae Los planetoides Hay una Bazooka Que es lo que quiero hacer Que se hace con un horno Pólvora Y esto Vale Copiado Tengo toda la receta En mi cabeza Dios mío La mouse Eres un ser sapiente 1, 2, 3 Yo ya lo sabía chicos No es necesario Que lo digan a mi Que me lo digan A mi Vale Por cierto Este ha sido Una semana fatídica En cuanto pueda empezar A cambiar cosas Del ordenador Y Y otras cosas Lo voy a hacer Pero ha sido Una semana De miedo En cuanto a cosas Que se me rompieron De la casa No sé por qué Ni por cuánto Ni por qué Te quiero tanto Pero Se me han roto Necesito un horno Me encanta que se estén Bajando Enderpress De la parte de arriba A ver Pongo esto Pongo esto Y ¿Qué más necesito? Tengo esto Pólvora Y empezaron a ladrar Los perros ¿Cómo no? ¿Cómo no? Señor mate esas bestias Por favor Vale Necesito dos de estos Lo quiero hacer doble Esto Así que voy a necesitar Otro horno Y otro más de pólvora Pólvora Y Horno Entonces necesito Cuatro de piedra Cuatro de piedra Es No Voy a sacar bastante más piedra Porque voy a necesitar Vale Así Voy a hacerme Doce Voy a poner esto aquí Una más Ahí estamos Hay lag Por eso no estoy agarrando Todo lo que tengo que agarrar Así 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 Muy bien Pequeña Muy bien Tú sabes Tú sabes cómo se hace Eres la mejor Vale Y me falta algo Que es la madera Seguramente Que me iba a olvidar de algo Y así sucedió Necesito dos De madera Voy a sacar Cuatro de esta Por lo tanto Y entonces hago Piki paka Puki pingui Pinga ponga 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 Saque Meta ponga Ponga Saque Meta 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 Y tenemos Dos Man Bazooka Bazooka de hombres ¿Vale? Esto es lo más entretenido Que Se ha inventado en Minecraft Hasta el momento Chicos Para que lo tengan en cuenta Siento que estoy escuchando De a poco Como me están basuriendo Por Es que no quiero seguir poniendo Voy a buscarme otra música Que sea música de fondo ¿Vale? Hoy mínimamente lo haré Vale Tenemos Esto Vale Funciona como quería que funcione Si Es demasiado alto Tal vez Estoy en un calamar En efecto chicos Estoy en un calamar Vale Tiene una tenente abajo Ya entendí como funciona El tema Es que si yo quiero ir hacia otro lado No se como acerca Para que Para que Para que cambie El direccionamiento Esperen un minutito Que esto había una forma No me acuerdo como Pero la había La había Que acabas de hacer la mouse Ahora se los voy a explicar bien Esperen que duermo Esperen que duermo Dije Esperen que duermo Ahí está Muy bien No vieron nada No vieron nada Vale He tratado de dormir muchas veces En efecto Eh ¿Por qué está Elita aquí Adentro de un cofre? ¿Por qué está Elita dentro de un cofre? ¿Por qué está Y la Bani negra? La Bani marrón Estará arriba, ¿no? Me imagino que estará arriba Esto ilumina por la noche ¿Bani? Sí, está ahí Hay un bicho acá abajo ¿No? Lo acabo de ver No tendrían que hacerse bichos Aquí abajo ¿No? Si acabo de ver un creeper ¿What? Yo acabo de ver Vale El tema Esta bazooka de aquí Bazooka Como me decía mi padre No, mi padre me decía basura Pero es otra cosa Esto ¿Cómo hago yo para Enviarlo en otra dirección? Vale Es y no es Yo meto Esto pasa Que me lanzo con un calamar Pero el tema era como Me lanzo bastante lejos El tema era como hacer Para elegir un lugar Creo que era el navegador Navegador que se hace con un Outer Star Core Y una antorcha de redstone Debe ser eso ¿Saben? Debe ser eso Le darás click derecho Con el navegador O algo por el estilo Esto era de Claro Y ahora como yo me doy cuenta Cuál era el mod Porque Yo dejé estas cosas guardadas En algún lado Y ahora no me acuerdo Dónde Gran problema Gran problema Sapiente No 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 Tengo que volver con ese mod Algún día No Ouch Tenemos un problema ¿Dónde dejé Las Las cosas del Starcraft? ¿Yo? Buena Buena la mano Buena crack Buena crack Te quedaste sin cuantos materiales Espera Ah no Ya sé dónde pueden estar Porque seguramente He sido más inteligente De lo que ustedes presuponen Y lo he puesto en bloques En efecto En bloques estaba Ahí la mano Es impresionante No vean qué piensas Acabo de decir totalmente lo contrario Hace 5 segundos O menos O menos Necesito por lo tanto Una trocha Una trocha De Preston Que debe ser una de estas ¿No? Por lo tanto Me llevo Y me hago Una Antorcheta De Residente Ponemos esto aquí Esto aquí Y sacamos la antorcha De Preston Por lo tanto Si metemos esto aquí Creo que no es esta ¿What? ¿Qué es esto? Pómalo yo Vale Nueva antorcha De Preston Debe ser una antorcha Normal ¿No? Por los dioses Que sea así Me encanta Tengo ganas De traerles al canal Un par de Dije lo de los dioses Y me acordé Tengo ganas De traerles al canal Un par de títulos Pero No me estoy pudiendo Descargar Muchas cosas En la máquina Porque me quedo petada De la información Que tenía la otra máquina Adentro ¿Saben? Que por cierto Tengo la otra máquina aquí Me dijeron que era Irrecuperable Porque explotó Petado Murió La placa madre No No quiero No quiero ¿Me puedo bajar de esto? Gracias Vale Entonces Si pongo esto aquí Vale No Pero por favor Vale Shift click No Shift click Con un navigator En la mano ¿Para qué es esto? Vale Brilla Uh Brilla Macho No 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 sé Que es el navigator Ahora Ahora que les estoy sinceros Tengo dos cosas Que no sé Como Como funcionan Aquí Estoy casi seguro Que esto era para esto Vale No me movié Lo cual es bueno Macho Como era para Vale Esto Esto de que sea Hacha, pico, pala En todo en lo mismo Me va Y que tenga tanta Eficiencia Bueno El tema Lo gracioso con esto Es que tú Le das click derecho Y sales volando Con un caramá El tema Ah bueno Pero yo puedo hacer así Desmontarme Y hacer así Y quedar a la altura Mira No está tan mal No está tan mal Si yo me hago una Un tipo boved Aquí Pero que será esto Macho Navigator Bueno El sandast Me imagino Que será Para craftear cosas En efecto Para craftear cosas De este modo Toque rotator Rotador Rotador Falso Macho Quiero probar un montón De cosas Si hoy no vamos a buscar Eso lo haremos En el directo Mañana ¿Vale? Que por cierto Mañana directo O pasado En realidad No sé cuándo Porque todo depende De cómo De cómo pueda Procesar yo este video Si lo proceso bien Lo tendrán Mañana El video Y si lo proceso mal Lo tendrán pasado ¿Vale? Tengo también planeado Hacer el tema De la radio Así que Vamos a ver Cómo los hagamos Ponemos esto aquí Ponemos cristal Y este Faker rotator ¿Qué es? Parece un cristal Simple Pero no se puede poner ¿Será esto Lo del Porque es rotar Rotator Me imagino que ¿Qué es esto? ¿Para qué es rotator? No quiero volar Vale ¿Qué es? Hacia abajo Y hacia el costado Esto se debe poner a algo Seguramente Para que Te diga Chess De gravedad Aumentada Esto son para poner las cosas al revés ¿Vale? Esto es poner un pino al revés Esto se hace con la tierra Esta Vale Esperen que se los muestro Porque si no No van a entender Si yo agarro Por ejemplo Una florcita Uno de estos árboles De aquí Por ejemplo Agarramos Ponerle Este árbol De aquí Y nosotros Le metemos Esto del Star Miner Este polvete Lo que hacemos Es tener Un árbol Con Que siga Prince Sapling ¿Vale? Esto Nosotros lo podemos poner En cualquier dirección Para eso Necesitamos Tierra ¿Vale? El tema es que no sé Por qué La otra tierra Nos sirve Pero bueno Porque Hay otra especie De tierra Ah vale Es para el césped invertido Si nosotros así Ponemos Esto aquí Y ponemos Esto aquí Y le damos ¿Ven que se pone al revés El árbol? Vale Si nosotros En teoría Le damos Polvo de hueso Que no tengo Creo Pero me gustaría Tener las cosas Que quiero probar Encima De vez en cuando Una vez Una vez Cada tres años Digo Para No alimentar Tanto las variantes Negativas En este Minecraft ¿Vale? El tema Si nosotros Venimos por aquí Tiene que haber Polvo de hueso Aquí Esto también Es una prueba Porque Estas son cosas Que he visto En En el tutorial Que cual Que cual Amados Y cual tutorial Me cacho En Ah no Perdón Que raro Que no haya Polvo de hueso Hubiese Jurado Juraría Con todos Los dientes Y los que no son Dientes También Con la punta De la nariz De la nariz ¿Vale? Ahí estamos Venimos Venimos por aquí Venimos por aquí Venimos por aquí Nos metemos por aquí Y le damos Supuestamente Tendría que crecer Estaba pegado a la pared Eso es lo que pasa No pasa nada Chicos Vamos a buscar un par de huesetes más No pasa nada Creo que con tres huesos Estaríamos bien Un postres Cuatro Me voy a llevar por si Las moscas En realidad Porque le di un click De más Lagazos Wow ¿Saben por qué Que me muero? ¿Saben por qué Dan tantos lagazos? Por esta cosa de aquí Por esa cosa ahí abajo Porque tengo muchas cosas De movimiento Dentro de la casa ¿Saben? Más los animales Más toda la hueva Toda la hueva Vale Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y le damos Con el polvete Cariño Cariño del bueno Cariño mío Vives un laberinto Ahí está Perfecto Y ven Tenemos un árbol Al revés Vale No es que esté fumado Es que es un árbol Al revés Vale Me gustaría hacerlo Como que esté parado Encima del árbol Pero así me gusta más Perfecto Segunda miniatura Para miniatura Vale Y ahora Me gustaría saber Como corno ¿Qué más podemos hacer Primero? Y antes que nada Porque seguro Encontraré Star Bed Boundy Que es Bueno Voy a hacer gravity Igual ahora Que se hace con estos mismos polvetes Así que En teoría Me tendría que servir Voy a hacer Muchos de esos ¿Vale? Cosa de De poder tener Hartos de esos Y poder hacerme un bosque Al revés O cosas por el estilo Que me gustaría bastante ¿No? ¿Por qué no han hecho todavía Un mod con biomas De bosques al revés? Al revés Vale Y tenemos El gravity wall El gravity wall Sirve en el star miner Para cuando tú tienes Una estrella Que te toca los cojones Poder caminar En suelo A la dirección Que tú quieras Pero En ese caso Nosotros Tendríamos que poder Y digo Nosotros por ustedes Y yo también Caminar por las paredes Vale Sin necesidad De Perfecto Miren Una escala Ostras Bueno Si Se ve raro Si Parece que Yo Pudiese Moverme hacia el costado Y saltar Láctero de la leche Vale Y con esto Podemos hacer Caminos Inversos Inversos O caminos Dentro de Lo que son Las mismas gravedades Ahora bien Estos Pequeñines de aquí Lo que te permiten hacer Es La gravedad De este piso Es superior A la gravedad Que nos influencia La estrella Ahí arriba Por lo tanto Nosotros nos podríamos Mover dentro de estrellas Gracias a esto O poder hacerlo De la casa Simplemente Poder venir Caminando aquí Y meternos en la casa Con esto activado Sin que la gravedad Nos Nos Haga algo Vale Cosa de poder salir De la casa Más fácilmente Solo se los dejo picando No se si esto Influencia Mobs Por lo que voy a hacer Una prueba Así Sencilla Vamos a hacer que Uno de estos Lo toque Cuando uno lo toca Hace de cuenta Que lo estas pisando Vale A mi si Pero a ellos no Perfecto O sea que Funciona para mobs No para mi Vale Así que tenemos esto Ahora Pues perfecto Haré paredes Y podré subir a lugares A los que no tenía acceso Tan fácilmente Podré recorrer la serpiente Etc Voy a dejar esto Como los dos Empiezan con star Lo voy a dejar En este En lo del mod Del starcraft Y Hay varias cosas más Que quiero hacer Por ejemplo El solar wind Phone Y el He arrow with rope Vale Que es Vale Creo que Gravity controller Creo que esto Es para bajar A una persona Que esta En gravedad Pero primero Vamos a hacer El shit rate Que Se hace con un gravity core Vamos a tener que craftear El gravity core Primero No quiero No quiero utilizar El que ya tengo Por lo tantísimo Venimos aquí No Dije Venimos aquí Sacamos los Cuatro de obsidiana Que creo que eran Sacamos Uno de estos No Cuantos Cuantos eran De cada cosa El shit rate Era Necesito primero La gravity controller Que se hace así Voy a hacer primero La gravity controller Que se hace con uno De estos Y dos De estos Perfecto Piki 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 Y palos Importantes los palos No Porque sin eso Sin los palos Uno no se da cuenta En el crafteo Que es un arma Y sin darse cuenta No es una tontería De grande Como una casa Pero El mod lo requiere Lo quiere Lo desea Si no No te deja Se lo vale Tenemos el gravity Este Perdón Tenemos el gravity Este Que no se que hace Pero me encanta Que se cambie la flechita Vale Quiero el shit rate Y ahora necesito Hacer esto Que se hace con Los caros Más uno normal Muy bien Perfecto Se hace con Un, dos, tres, cuatro, dos, 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 dos Ocho caros Y Uno normal Uno dice La palabra Camaro Claro Como diciendo Pero estos son los que más sirven Los otros somos como los núcleos de las cosas Perfecto Perfecto Y ahora metemos Eh Sacamos esto Eh Ponemos esto Ponemos esto Y ponemos esto Ahí está Y tenemos el shit grapple Y supuestamente con esto Creo que hemos Descubrirte un arma Que es un grapple Vale Vale Que coño Vale Que está pasando Debe de ser Porque necesitaré Una G-Arrow Eh Si Tiene todo el sentido Del mundo No Una G-Arrow Ponele La verdad Que hacer una cosa Que te salgan Solo la mitad De las cosas Que estás haciendo En el juego Vale Será una G-Arrow Con rope ¿No? Ah Por eso lo de rope Ponerle No Si les digo la verdad Esto es bastante Extrañalísimo Vale Necesito de esas arañas bonitas Que tengo en un cartel Oh Que son estas de aquí Perfecto Esto es lo que te sueltan Las arañas En vez de la tela De araña Normal Pues Tengo una buena Una mala Y una mala noticia La buena Hemos crasteado Todo lo que queríamos Crastear En este episodio ¿Por qué no puedo volar? Vale Hemos crasteado Todo lo que queríamos Crastear La mitad de las cosas No funcionaron Obviamente Porque si no No sería No sería Que me ganar Aunque Aquí están Mis niños A ver si lo puedo hacer ahora Hemos esto y esto Y tenemos una Gravity rope con arrow Perfecto Ahora sí What? Que quedo colgado De la parí Y las alas Se emboguean Vale Y si yo Como Vale Y tengo la flecha otra vez Me cago en la puta Se gasta No Me encanta Me encanta O sea Está super guay Te salva de situaciones Posiblemente A los jugadores Normales de Minecraft Lo salve de situaciones Pero en este Modpack Dime de qué situación Te puede llegar a salvar Bueno Entre paréntesis Llevamos ¿Cuánto de episodio? 27 Más lo que quedó Perfecto Vamos a dejar esto así Después tenemos la Block wounds Que van a estar interesantes Cuanto menos Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio ¿Lache? Espero que les haya gustado mucho este episodio De En el futuro Con Serpilamado De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Esperen un minutito Que creo que recuerdo Vale Tenemos Roca 3 veces comprimida Por 8 Y creo que voy a tener La primera De Roca 4 veces comprimida No ¿En qué la voy a tener? Si falta un huevo Por esto Con esto Voy a tener esto Y con esto Con la roca 4 veces comprimida Creo que se puede hacer Con la roca 4 veces comprimida Se puede hacer Esto Que necesito 5 veces Y 4 veces Y lingotes inestables Que tengo la cosa Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau